Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Soy Joel Domínguez del Departamento de Contenido de Top Doctors España. Hoy estamos acompañados del doctor César Pérez Sánchez, reputado médico estético en Madrid con más de 30 años de experiencia. El doctor Pérez es licenciado en Medicina por la Universidad de Alcalá, es miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética y hoy en día dirige su propio centro de medicina estética en Madrid, C-Clinic. Al doctor Pérez lo define una gran discreción, así como una gran habilidad para conseguir resultados naturales en todo tipo de tratamientos estéticos, entre los que podemos destacar los y los tensores, el ácido hidrolónico, el botox o por otro lado el uso del plasma con plaquetas, el aumento del punto G o las hormonas bioidénticas. Y precisamente sobre hormonas bioidénticas vamos a tratar la entrevista de hoy. Doctor César Pérez Sánchez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctor, así de primeras, ¿qué son las hormonas bioidénticas? Pues mira, como el nombre dice, es muy fácil, hormonas bioidénticas. Hormonas son unas hormonas que son exactamente iguales a las que se producen en nuestro organismo. Lo que le hacen diferentes al resto de las hormonas que hasta ahora se habían utilizado es que son de origen vegetal y esto es muy importante porque gracias a esto hace que todos esos efectos no deseados y por los que la gente tenía mucho miedo de tratarse con hormonas, pues desaparecen. Entonces no tenemos efectos colaterales y adversos que antes se tenían en las terapias hormonales. ¿En qué consiste mantener? Mantenemos unos niveles hormonales fisiológicos constantes. Es un tratamiento muy natural, muy natural porque en todo momento lo que estamos haciendo es reequilibrar. Es un tratamiento muy seguro porque en Estados Unidos lleva ya más de 20 años y en España ya llevamos por lo menos 5 haciendo tratamientos con las hormonas bioidénticas y esto nos da una garantía de seguridad importante. El tratamiento es muy eficaz porque ya desde la primera o segunda semana ya se empiezan a notar los efectos. ¿Cómo funcionan estas hormonas bioidénticas en los hombres, doctor? Pues a ver, la forma como se trata o se plantea es reequilibrar. En un hombre, a partir de cierta edad, a partir de sobre todo 45 o 50 años, pues empiezan a notar una serie de problemas, una serie de problemas que vienen condicionados por la edad, en una palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos, bueno, estos problemas se ocasionan como consecuencia de una disminución de sus niveles hormonales, de sus niveles normales de testosterona. Al estar la testosterona por debajo de los niveles que le corresponden, entonces empieza a tener una sintomatología que es lo que hace evidente que esta persona puede necesitar este reequilibrio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le aplican estas hormonas para intentar de una forma fisiológica pues reequilibrar un poco sus niveles hormonales. Vale, entonces, ¿en qué casos se utilizan estas hormonas bioidénticas en los hombres? Pues sobre todo, a ver, cuando existe una disminución de los niveles básicos, de los niveles fisiológicos de testosterona, que es la hormona por excelencia del hombre, entonces cuando han bajado estos niveles y empieza a aparecer una sintomatología, ¿qué es lo que hace que acudan a la consulta o que se pregunte si hay algún remedio, alguna solución? Entonces, es cuando está indicado aplicar esta terapia. Me comentaba dos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas o problemas que se solucionan con estas hormonas bioidénticas? A ver, parece increíble, pero claro, todo suena, ¿no? Porque realmente un hombre a partir de lo que se llama la andropausia, cuando ya empiezan a disminuir, pues empieza a haber una falta de vitalidad. Se relaciona también con una obesidad de tipo visceral, donde hay una obesidad visceral que es la obesidad que corresponde a la parte interna, la grasa que rodea a las vísceras o incluso el aumento de grasa corporal normal. Aparece una disminución de la masa y de la fuerza muscular. Existen cambios de humor, inestabilidad, nerviosismo, irritabilidad. También puede aparecer depresión. Es curioso, todo esto puede aparecer con la bajada de la testosterona. Una disminución de la energía, de la motivación, de la iniciativa. Poca capacidad de concentración, menor claridad mental, pérdida de la memoria, alteraciones del sueño, incluso sensación de sombronencia frecuente, disminución de la capacidad física, dolores óseos, pérdida del deseo sexual. Disminuyen la calidad y la cantidad y la frecuencia de las erecciones. En algunos hombres incluso pueden notar un aumento de dolor en mamas, cambio de tamaño en los testículos, reestructuración, cambio del vello corporal. Si te das cuenta son un montón de síntomas. No quiere decir que un hombre, porque le baje los niveles de testosterona, vaya a tener todos estos síntomas. Pero es normal que coincidan cuatro o cinco y claro, esto es síntoma de envejecimiento. Entonces, al recurrir a esta terapia, lo que conseguimos es simplemente retroceder diez años en la vida de un hombre. De acuerdo. Entonces, ¿cómo se utiliza este tipo de terapia? ¿Qué hacen ustedes en la clínica? La realidad es que es muy sencillo. La forma de trabajar, pues lo primero que hacemos es estar seguros que la persona que acude a la consulta es un candidato para poder realizar esta terapia. ¿Cómo lo hacemos? Pues a mí me gusta primero enviarles al urólogo para que le haga un chequeo completo. A veces les hacemos un favor, porque vienen hombres con 50 años que nunca han ido al urólogo. Entonces, el urólogo nos tiene que decir que esta persona está sana, que no tiene ningún antecedente de patologías que nos hagan, que no podamos hacer, practicar esta terapia. Y luego, pues simplemente un estudio, o sea, una analítica completa para ver cómo se encuentran los niveles hormonales. Si esta persona tiene los niveles hormonales por debajo de lo que le corresponde, entonces sí que se les puede plantear lo que es el tratamiento. Es muy sencillo, es muy rápido, simplemente consiste en, simplemente se depositan unos gránulos, se llaman pellets de testosterona de origen vegetal, que es la hormona bioidéntica, y esos se depositan muy superficial debajo de la piel a nivel sucutáneo. La intervención no dura más de 10 minutos, un cuarto de hora. Entonces, una vez depositados ahí, permanecen, es como si tuviéramos un depósito natural de hormonas, que dependiendo la demanda, realmente es la sangre la que nos condiciona la liberación de estas hormonas, pues dependiendo del ejercicio que hagamos, pues entonces se va a liberar más o menos hormona al torrente circulatorio. Y estos pellets o depósitos vienen a durar aproximadamente entre 6 y 8 meses desde que se colocaron. De acuerdo, entonces una vez que estos 6 y 8 meses pasan, ¿se vuelve a hacer otra vez la misma implantación, misma técnica? Igual. De acuerdo. ¿Cómo se plantea? Pues cuando, lo que nos marca un poco es que vuelve a aparecer la sintomatología, porque si esa persona está perfecta, pues no, no le hacemos nada. Sin embargo, pues hay veces que 6, 8, dependiendo de cómo ellos se sientan, pues te van a demandar otra vez el implante. De acuerdo, pues doctor César Pérez Sánchez, muchas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo y gracias por esta lección, son las hormonas bioidénticas, que la verdad que no sabemos mucho acerca de ellas, ahora ya sabemos un poquito más. Muchas gracias por atendernos. Encantado, muchas gracias a vosotros. Y a vosotros, lo de siempre, si tenéis algún tipo de duda sobre las hormonas bioidénticas, sobre cómo funcionan y demás, podéis pedir cita con el doctor César Pérez a través de nuestra web www.topdoctors.es en los Médicos Éticos de Madrid. Muchas gracias, un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.